¡Echo de tu cielo! ¿Cuál puedo ver mi pasión? De estarme de albosa Último a tu corazón ¿Cuál puedo ver mi pasión? ¿Cuál puedo ver mi pasión? Sobre la ría Sobre la ría Recuerda cuando pusiste Y ahora no me dijiste Inventar yo no estarí Y la primera ofrenda Con su envuelo a tu magia Y ahora no me dijiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!